Dice un antiguo refrán el mundo es un lugar muy pequeño al final todos estamos conectados seguramente debido a algún evento de tu vida has repetido esta frase que pequeño es el mundo quizás tras reconocer un amigo entre la multitud o cuando conversas con alguna persona y te das cuenta que comparten conocidos pero qué opinaría si te dijera que existe una hipótesis que afirma que todas las personas estamos conectadas que sólo hace falta reconocer a las personas correctas dentro de nuestro círculo de conocidos para así poder contactar a cualquier persona en el mundo hoy vamos a mirar de cerca la teoría de los seis grados de separación esta hipótesis propone lo siguiente cualquier persona en el mundo podría estar conectada a cualquiera a través de una serie de conocidos sólo sería necesario hasta seis enlaces para poder contactar a cualquier persona cada eslabón de conocidos funcionaría como una pirámide que va creciendo exponencialmente por ejemplo supongamos que deseas conocer al cantante de tu grupo musical favorito o algún actor de una película según esta teoría podrías lograrlo identificando correctamente la cadena de conocidos que te llevarían hasta esa persona por ejemplo tienes un amigo que vive cerca de tu hogar este sería el primer eslabón de la cadena quizás ese amigo tenga otro amigo que vive alejado de tu ciudad esa persona sería el segundo eslabón quizás ese segundo eslabón conoce a una persona más cercana al artista y así sucesivamente si logras identificar correctamente esos seis eslabones el séptimo sería el artista y de esta manera sólo necesitaría seis personas correctas para poder contactar a cualquier persona en el mundo esta teoría fue propuesta por frigid carinstein en el 1930 por mucho tiempo distintos matemáticos han intentado confirmarla han realizado varios experimentos para poner a prueba la hipótesis de los seis grados de separación sorprendentemente se ha logrado conectar a dos personas totalmente desconocidas utilizando únicamente entre cuatro y siete eslabones de personas conocidas por lo que la teoría de los seis grados de separación podría estar muy cerca de la realidad pero cómo podríamos identificar correctamente los eslabones de esta cadena de amistades para llegar a la persona deseada según afirma esta teoría cada individuo conoce un promedio de 100 personas entre familiares compañeros de trabajo o escuela si esta persona deseará enviar un mensaje a sus 100 amigos y les pidiera a su vez que estos los reenviaran este mensaje tendría un alcance de 10 mil personas en tan sólo dos grados de profundidad por lo que eventualmente con cada grado que pasara aumentaría exponencialmente la cantidad de personas hasta que eventualmente este mensaje sería recibido por todas las personas en el planeta esto significaría que yo quien está creando este vídeo probablemente conozca conocidos con muchos de ustedes los que observan este vídeo y que no lo sepan o que quizás sólo estamos a unos pocos eslabones de distancia de conocernos que si muchos de ustedes pudieran identificar de una manera correcta los eslabones en su cadena de conocidos serían necesarias más de cinco personas para poder contactarme o encontrarme en la vida real pero esta teoría se ha puesto a prueba en la vida real en el 2013 llegó a diferentes partes del mundo la noticia de michael jazz un joven que utilizó la teoría de los seis grados para encontrar trabajo en la ciudad de barcelona creó tres tarjetas de visita y se las dio a tres personas diferentes a su vez estas personas pasaban sus tarjetas hasta llegar a las manos de una persona que le quería contratar las tarjetas pasaron por cuatro grados y así pudo conseguir trabajo sin duda es un claro ejemplo de cómo se puede aprovechar esta teoría de los seis grados de separación pero debemos tener también cuidado la teoría de los seis grados de separación no sólo funciona para contactar a otras personas o conseguir trabajo sino que también podría provocar los problemas se suele conocer a esta como el problema del pequeño mundo y es por la siguiente razón supongamos por ejemplo que decides engañar a tu pareja con una persona totalmente desconocida de una ciudad diferente esa persona desconocida tendría amigos los que estarían conectados a tu pareja solamente por cinco grados por lo que el riesgo de que estés expuesto en tu engaño está a sólo cinco personas de distancia al ver esta teoría de cerca nos damos cuenta que estamos más conectados de lo que imaginamos sin duda podemos aprovechar esta hipótesis para así conocer a algunas personas o evitar problemas pues sabemos que en la realidad el mundo es muy pequeño cuéntame tú qué crees sobre la teoría de los seis grados de separación la has visto en acción en algún momento de tu vida has conocido a alguna persona que comparte amistades contigo pero que no la conocías hasta ese momento o te has enterado de que alguna persona fue expuesta en una mentira gracias a coincidir con un desconocido y si tuvieras la oportunidad de aprovechar esta hipótesis a qué persona te gustaría conocer en la vida real si te ha gustado este vídeo no olvides darle pulgar arriba y compartirlo si aún no lo has hecho no olvides suscribirte y recuerda no asumas nada cuestiona todo esto fue hipnos morfeo